Me dijeron que tú eres mala influencia Que desde la adolescencia eres experta en manipular Y aunque tengas tu carita de inocencia Ya me hicieron la advertencia que contigo me voy a quemar Desde pequeña te gusta lo mismo No sé por qué sigo con optimismo Es mala gente y aunque lo intente Conmigo nunca será diferente Un callejón sin salida Vino a cambiarme la vida Me dicen de frente que no te enfrente Que alguien me ayude urgente Su veneno me mata Pero me encanta Si ella es fuego yo me quiero quemar Ella a mí me domina Es mi nicotina Aunque intente no la puedo dejar No, no quiere nada No, no siente nada Si ella es fuego yo me quiero quemar No, no quiere nada No, no siente nada Aunque intente no la puedo dejar No te da pesar Que antes de empezar Me tienes sufriendo Tomando en este bar ¿A qué me voy a engañar? Yo no quiero frenar Aunque diga peligro por la puerta quiero entrar Soy un idiota Caí en tus mentiras Cota a gota Soy uno más en tu lista No lo niegues Se te nota jugar conmigo te divierte Si aunque tú nunca la aceptes Tú eres mi condena de muerte Mala suerte Su veneno me mata Pero me encanta Si ella es fuego yo me quiero quemar Ella a mí me domina Es mi nicotina Aunque intente no la puedo dejar No, no quiere nada No, no siente nada Si ella es fuego yo me quiero quemar No, no quiere nada No, no siente nada Aunque intente no la puedo dejar Tu veneno me mata Pero me encanta Si ella es fuego yo me quiero quemar Ella a mí me domina Es mi nicotina Aunque intente no la puedo dejar No, no quiere nada No, no siente nada Si ella es fuego yo me quiero quemar No, no quiere nada No, no siente nada Aunque intente no la puedo dejar No, no puedo dejar No, no puedo dejar